No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Qué inflable y quiere que se lo meta, hey Rezboel me la da las, me voy pa donde tu cucha volando con ellas Bueno mi rimabos se deja bien derretida, hey el manguito la papaya partida Es una perra, una marihuanera y no como esa gran puta ramera que chupa la vergantera Wow, si es que yo chupo la vergantera, es que la zapa es tremenda ramera O tal vez una ratera es que es precaria, creo que Alejandro tiene culo de malaria Ya Alejandro que ramea, deja la olla mierda, José es el cuerpo como una puta matera, y yo no te digo una mierda, gran perra. Ey, no te metas con él, él es mi amigo, ey, y Leandro es tu amigo y... Bueno, me gusta el jugo de Lulo, le di el culo a Medina y está peludo, pero Lulo, ey, bueno está muy bien, a Medina yo le... Bueno, yo le tiro a esta cucaracha, de tanto darle a la cucha de Chanty por el culo ya tiene llena locaracha, así que yo vengo y le tiro aquí, tú sabes que me deja rafiando, es un gato, oye. Wow, que mi cucha tiene llena locaracha, yo le metí el chingo a tu cucha y salieron buenos, pero no las cucarachas, porque esa cucha es una... Ey, mentira, no, perdón, porque aquí está la madre, ¿viste que lo de mi vecino es la mamá? No, 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 no. Hey, hablando de la cucha de Medina, la tuya me está esperando en mi casa metida en la tina, ey, tiene el culo como una gelatina, ella me lo chupa y me pide toda la tina. Bueno, a mi me gusta, el hombre se siente como Invernalia, con el padre de tu mamá como en todos los niños de Somalia. Bueno, sabes que es así, los de Somalia y también los de Haití. Bueno, no creo que esa rima hace que yo me vomite. Dentro de la cucha, dentro de la cucha, vamos todos escondite. Así que aquí no importa, tú sabes que me he ido a cortar la vena horta. Tu cucha tiene un solo día, en el que ella juega dominó. A ella suelen ser prometer el chimbo los domingos, porque todos los días los tiene ocupados. Ey, ocupados, yo aquí lo estimulo. A tu cucha le encanta que todos le demos por él. Bueno, yo en eso no me meto. A tu cucha conmigo le gusta fumar bareto. En el mundo de los negocios no sabes lo que conlleva. En la vagina de tu cucha todos jugamos lleva. Pero bueno, ¿sabes? Aquí sin impresiones jugamos lleva a GDs y policías y ladrones. Tú, policías y ladrones. Que, que, policías y ladrones. Que, que, policías y ladrones. Yo con tu cucha no tengo que utilizar condones. ¡Ay, no! ¡Uy, no! Eso buena. Bueno, ¿sabes? Yo les dejo heridos. Ey, que pandas, mal palitos, mal palitos. Pero bueno, ¿sabes? Ey, ¿sabes? Soy alguien muy personal. El Sanca se va a llevar bien esta familia. Ey, aquí andamos en este combo. Con ese motilado, esa camisa, vos pareces un tombo, ey. Uy, sí. Y aquí está este mal parido. El Chanti parece con el culo herido. Con el culo herido, pues, parcero. Vos tenés una gran puta pinta de guarachero. ¿Te faltan las gafas? Si querés, también te doy una banana. Una banana sin disimulo. Es que yo a Chanti le he bolido por el culo. Así que yo vengo aquí tirando, improvisando. Es que, Alejandro, es tremendo infarto. Ey, tremendo infarto, pero de mi rima sonadito. O sea, ¿cuánto tenés el gramo de tusima, el palito drogadito? Pero bueno, ¿sabes? Yo lo hago muy genial. Yo siempre rompo la barra. Yo lo hago muy bestial. Ey, bueno, aquí no hablemos de gramos. Es más, vamos ya al grano. Si hablamos de gramos, con esa santa... Ya. Bueno, ya, que si vamos a hablar de grano. Vení que ese maldito grano que tenés en tu labio. Porque estás todo pisqueado. Míralo. No hay que estar muy... No, bueno, me hagas sin que te ve eso. ¡Muñorada! 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 Yo, yo, bueno, bueno, bueno. Decía que yo a Chandy le daba por el ano. La rapa así peluqueada se parece un hijo de puta haguayano. Así que no, que si, tirándole aquí. ¡Muñorada! 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 La rapa vital, pero bueno, eso no es un grano, es puro verpes genital. ¡Es una perra! ¡Sabes que mi rima sí te aterra! ¡Sí, sí, sí! Y esta perra de Medina me la chupa sin fronteras. ¡Sin fronteras, ey! Vos sos una ramera y no hablemos de nada de drogas porque aquí está esta ramera. ¡Ey! El cacique, ¿cómo vamos a hablar de drogas con esta hijueputa tabique? ¡Uy! Ya, objeta Vicky. Tranquilo brother, no. Estas tirando las cosas porque tú tienes culo de tremenda cosa en la boca. Estás hablando de mi polla. No, no, si me hay que tirar porque me macho ahí. Me macho ahí, me macho ahí, me macho. ¿Vares la tomática? 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 Cali Cartel. Yeah. ¡Mena, mena, no! Uno, dos, tres. Viene Medina tirando otra vez. Dice que lo tiró bien duro. Es que a Leandro ya le partieron el culo y es tremenda. Cacorro tiene cara de gangorra. No sé que lo tiró a qué hora. Póngase una gorra. ¡Ey! Bueno, ya la ves. ¿Qué me decís, Cacorro, si te rompe el culo con un arnés? Ya lo ves. No sabes nada, no tenés el nivel. No como yo que soy muy bueno y juego hasta el ajedrez. Es que yo no escucho. Estos son tascacorros que a los tres se los culea mi cucho. ¡Ey! Y me como un cucurucho y yo los veo y me hago el cucho. El chimo mío es como un serrucho. Te lo meto por el culo y te saco todo lo que se llama culo. Yo, yo estoy aquí reunido con nuestras tres perras. Y dice así, bombón, burbuja y bellota. Me lo mama, me lo chupa y me agarra las pelotas. Es que siempre sueno, es verdad. Tu papá culia es muy bueno, pero bueno, no diré nada porque así es la mierda. Sabes que yo también me pego en sida. No, 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 no. Sáquenle el despeg. Ey, que tenías sida. Vos a mi cucho no te culearía ni en tu puta vida. ¿Por qué? Porque eres un banano y tienes horroroso ese ano. Yo, a ti te comió mi tío Alberto, así que yo creo que te dejaron bien duro y culo abierto. A ti te comió mi primo, Hernaldo. ¿Qué Hernaldo? ¡Qué puta! Ey, bueno, en esto tengo nivel. Me comió Alberto, Luis y también Rafael, pero bueno, por favor. Ey, ¿sabes qué? Tiro la rima, por favor, contanos a todos. Se vinieron encima. Ay, se vinieron encima. Me faltó Rafael y yo me comí a tu prima. Pero bueno, improvisando, le faltó Miguel, al que le dejó... Ya, ¿estás hablando de Miguel? Oh, no, yo creo que esa gonorrea se llamaba era Daniel. Porque me tenía el culo esparcido. Me tenía el culo como un trico. Yo me comí a mi negro que le decían maldijo. Me la maté el sábado y después me la sacó el domingo. Así que no sabía yo qué estaba haciendo. Pero cuando me senté, creo que... Bueno, yo como borer soy un chulo. Me recuerdo la otra vez que me rompieron bien el culo. Pero bueno, no me acuerdo quiénes eran el extraño. Creo que fueron como 30 africanos. Ya, eran como 30 africanos, pero a esos gonorrea eran vanidos. Porque ese malparido me rompió todo el punido. Ese es mucho malparido, ¿no? Ey, está empezando el año. Yo me acuerdo cuando a Chanti se lo culiaron en un baño. Ey, él era muy bandido. Y mantenía caminando cojo con el culo herido. Yo, 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 yo. Partel de Cali. Yo. Comuneros dos. Díselo a Mose. Tres, dos, uno. Bueno, Medina habló del tío Hugo. Me recuerdo que me culo y me dio su leche como un jugo. Pero bueno. Ey, eran puros nutrientes. La verdad, su leche estaba muy ardiente. Ey, eran puros nutrientes. El tío Hugo tenía un semen tan feo que le dejó amarillo los dientes. Ey. Y a eso sumé el resto. Le dio herpes en todo el cuerpo. No, que nutrientes. Eso es culo de rima. Eso no eran nutrientes, bro. Eso era proteína. Porque yo recuerdo cuando me laché la boca. Y dije, wow, soy tremenda zorra. Wow. Y es que eso no era ardiente. Eso no era ardiente. Mi tío me dejó caliente. Y después yo lo hice y le metí con el dorzuelo. Es que a mí también me comió hasta mi abuelo. Este marisca todavía dice unga unga. Pero Chate y yo somos de fundación. ¡Oh! 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 locas cogen las vergas como si fueran vegetales y no me digas que tu tía gloria y te encanta meterte las zanahorias como genitales no como genitales esos malparios no los cogemos es como unos animales llego lo tengo en la mano se lo paso a leyenda y este lo voy insertando en el ano claro que si en el ano es que medina le mete muy bacano 18.5 en la marca me confunden con mandingo es que la zapa me lo comí el anterior domingo bueno ahora si vamos con las rimas anales que habla manguito si lo voy haciendo un teyo con dos manes pero bueno yo lo entiendo eso es una gran puta la otra vez lo vi en la mente como un prostituta como un prostituta tu lo viste en la gruta yo lo vi en la gruta en la cesta yo te lo se en muchas belgas porque todas se las insertaba y luego dice eso no decía nada se la paso a esas zonas porque tiene puro corte hey hey cuidado como caminas yo estaba haciendo un trío con tres manes y con sus primas hey y yo era el de la batuta hey no te digo nada porque tu prima era la mas vale herrera vale herrera vale herrera hay puro talento puro talento de cali es que hijo de puta que este peluqueo medina bueno me voy a abrir decirle a mi mujer por favor porque todo se tiene que parecer a tu pene estupido un penecito mal parido tonto un penecito gran hijo de puta estupido pero me voy a abrir y te beso gran mal parida perra ay no son así ay no bro un saludo para todas las babies de latinoamerica y y Gracias por ver el video.